La Orquesta San Cristóbal de Inchoca, Recollandas Ahora con tu voz, Virginia Amasa Mariposita mil colores, cual preciosa alma milla Ya tu sabes que en mis ojos lloran solo por mirarte Purito y choña boqueno Tu te quedas en tu casa, como las flores en el jardín Y yo me voy por el camino, como las hojas de su casa Me voy a mi tierra linda, Moquegua y toda la provincia general de Sanchez Cerro ¿Qué culebra podría ser que no tenga su veneno? ¿Qué mujer podría ver que no sepa lo que es que ve? La culebra en los verdes, a lo lejos no parece Así soy joven soltera, en mi casa no amanezco A mi me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita te anunciará, las pantaditas que te voy a dar A mi me anuncia mi corazón, las cosas que me va a pasar A ti nadita te anunciará, las pantaditas que te voy a dar ¡Gracias señor Mario Mendoza por estas lindas composiciones! ¡Arriba el Perú! Y con mucho cariño, para Verónica Pasa y esposo Eloy Ventura Y para sus hijos Elvis y Willy Ventura Pasa En nuestra tierra linda, Moquegua En el sur del Perú Esa vuelquecita, Paulina Rima e hijos ¡Gosa la vida, goza la vida! Así bailamos en nuestros pueblos de Marca, Tichuca, Pampas Chico ¡Huella Pampa, Pararín!